No encuentro el sueño todavía Te pasas buscándome a mí Que no te encuentras al día Bebé Dices que te olvidaste de mí Pa' que si te juzgaste cuando te comí Mis brazos se atraparon y no hay otra forma de estar contigo Cuando te sientas sola Dices que te olvidaste de mí Pa' si te enamoraste cuando te comí Mis brazos se atraparon y no hay otra forma de estar contigo Cuando te sientas solo Recuerdo aquella noche en que nos conectamos Sin enamorarnos los dos juramos Que lo pasado ya ha quedado en el pasado Soy tu presente cuando quieras nos matamos Si tú me llamas yo le llego a ti corriendo No sé qué es lo que mi corazón está padeciendo No sé qué es lo que quieres de mí Pero te voy a enchular con lo que tengo Olvídate de lo que chicas tus amigas Solo avísame que yo le caigo enseguida No te voy a dejar sola Tranquila confía que si tú te enamoras Jugamos con el tiempo y la hora Te busco cuando tú quieras baby Y lo hacemos como te gusta a ti Si tú me dejas yo te voy a calentar Tú vas a caer repetirlo Dices que te olvidaste de mí Ya que si te juzgaste cuando te comí Mis brazos se atraparon y no hay otra forma de estar contigo Cuando te sientas solo Ay papi cuando vos te vas no quiero con nadie más No me quedan ni ganas de salir a vacinar Que me tomo un par de tragos y yo ya te quiero llamar Baby decime dónde estás Que estoy bien envuelta Con mi cabeza dando vuelta No me digas que no papi no me mientas Nadie cree lo que aparenta Que estoy bien envuelta Con mi cabeza dando vuelta Que si te sientes solo pa' Me puedes llamar Me llamas porque te das cuenta que Las llamadas mías nunca faltan Tu orgullo causa lo mucho que me extraña Y ve que yo no me demoro en poder probarte Que a diario me paso calqueando tu cuerpo No encuentro el sueño todavía Te pasas buscando mi amiga Ya que no te encuentras al día Dices que te olvidaste de mí Pa' que si te juzgaste cuando te comí Mis brazos se atraparon y no hay otra forma de estar contigo Pa' que si te enamoraste cuando te comí Mis brazos se atraparon y no hay otra forma de estar contigo Cuando te sientas solo Cuando te sientas solo